Ella está junto a nosotros en el estudio de Canal 24 Horas, Catalina Palacios, actriz, bailarina, presentadora de televisión y cantante, quien hoy nos viene a hablar de su último disco que se llama Déjate de Llevar y vamos a estar hablando también de algunos temas de actualidad en general de la música. ¿Cómo estás, Catalina? Contentísima, preciosa presentación. ¿Te pasa? ¿Tiene nombre? Sí, pues, Rogelio Rojas. Es la... Se me desmayó de la impresión. ¿No era el Pitbull? ¿En qué minuto vas a ser Rogelio Rojas? Sí, pues, Rogelio Rojas. Genial. Es importante. Bueno, la presentación bien y el disco. ¿Qué pasa con el disco? Mi disco ya pronto va a salir a la venta. Estoy terminándolo en ese momento. Vengo un poquitito a resfriarse que me van a disculpar la voz. Tenemos algunas canciones que de hecho van a comenzar a sonar para el que no la conoce porque, bueno, uno está bien acostumbrado a conocer el trabajo en televisión, ¿cierto? De Catalina, del año 2002 hasta el 2014. En series también has trabajado en Amor Urbano, en Bacán, en Vampira, en Don Diablo. En Mágica, donde tuve un papel protagónico, en Don Diablo también, en Vampira. De otros canales, pero a ver si esta visita a TVN también sirve para que se acostumbre a llegar a Villavista 990. Ya está. En el teatro te hemos visto. Pero la pasión musical muchas veces... Exacto. En varias temporadas en el teatro. Muchas veces. Pero lo más importante, tú lo has dicho, lo más importante para mí es mi carrera musical. Ahora, quiero mucho mi carrera teatral, mi carrera en televisión como conductora. Es algo que disfruto mucho, me apasiona demasiado, la verdad. Pero me han hecho tantas veces esa pregunta. ¿Y si tuvieras que elegir y optar por una de estas áreas con cuál te queda mi pasión número uno? Yo sé que te gusta la música. Es la música. Pero eso no hace que yo deje de querer mis otras facetas, mis otras carreras, que al final es una, porque las comunicaciones se concentran en una sola. Uno es comunicador, básicamente es un artista. Y bueno, cuéntanos cuáles son las diferentes canciones, dónde han sido grabadas, veo Valparaíso. Sí, Valparaíso, nuestro querido Chile, maravilloso. Amo mi país. Sí, este también fue grabado 100% en Chile, en el litoral central. Esta es una de las últimas dos canciones que he sacado. Claro. Son las que van en mi disco nuevo. Sí, porque tú tienes tres discos. O sea, el que vas a lanzar ahora, Déjate Llevar, viene antes con el Cata y el Eclipse, del 2006 al 2009. Este es el tercero. Exacto, este es el tercer disco y se ha tardado mucho también. Todos me dicen, ¿por qué se ha tardado tanto este disco y no lo has sacado con mayor rapidez? Yo opino que la música hoy es un mercado que ha cambiado mucho y la venta de discos ya no es lo que sustenta a un artista. Entonces ya no es con esa rapidez, no hay una necesidad mayor por la cual tú tengas que sacar a la venta un disco. Ahora más que nada, la artista, y lo digo desde mi punto de vista personal, lo que buscamos es exponer nuestro trabajo y darlo a conocer. Y se va a conocer de otras maneras en la actualidad. Pero, de todas maneras, 100% para mis seguidores y mis fans, que los quiero muchísimo, gracias a ellos estoy haciendo lo que estoy haciendo y estoy aquí hoy. Voy a sacar este disco a la venta de todas maneras, pero claro, me he tardado muchísimo más, porque no ha sido el foco número uno. Me preguntan para cuándo, para cuándo estaría a Prox, porque hay canciones que ya están listas, las estamos escuchando algunas. Sí, ya, mira, si la gran parte ya está listo. Me debe faltar cerrar algunos detallitos, poner voz en un par de canciones que ya han sido seleccionadas, que ya están creadas. La parte musical ha sido ejecutada, ha sido grabada, los músicos, todo. Pero me falta poner la voz en un par de canciones y afinar algunos detallitos visuales. Y cuando veamos este disco, ¿qué diferencia vamos a encontrar con lo que hiciste en Eclipse, que era tu disco debutante, el primero, o con Cata? ¿Qué diferencia podemos encontrar en el disco? Bueno, sobre todo con el primero, tremenda diferencia. El disco Eclipse es un disco que saqué en conjunto con el canal. Estoy en otro canal, pero yo igual puedo nombrarlo así en conjunto con Mega en ese momento. Yo trabajaba en el área infantil del canal. Era protagonista de la serie mágica. Es parte de la historia de uno, ¿cómo no la vas a nombrar? Qué bueno, quizás no ha sido generoso. Bueno, entonces era una etapa mía más teenagers, enfocada más a lo infantil. Entonces todas las canciones fueron elegidas, también por supuesto con mucho cariño, siempre súper metida en todo yo, porque me gusta mucho hacerlo así, desde chica. Y elegimos la música y sacamos este disco a la venta, que era un disco casi 100% teenagers infantiles. Ya, bueno, pero ¿sabes qué? Fue bastante interesante porque la gente que compró ese disco en el año 2006 ha ido avanzando, ahora tienen 7, 8 años más que en esa oportunidad y ya son adolescentes. Y para ellos entiendo que van dirigidos los próximos números. Sí, 100%. Creaste nicho. Hemos ido creciendo juntos. Ahora, claro, yo era mayor y hemos ido creciendo y sigo siendo mayor, pero hemos ido creciendo en conjunto y hemos ido compartiendo todas las etapas y las etapas musicales que son las más importantes para mí. Y de verdad quiero aprovechar este espacio para darle gracias a todos los que me han apoyado hasta ahora. Son chicos preciosos, a Lunita, a Rodrigo, a mis fans que siempre me están apoyando. ¿Lunita Hernández? ¿Lunita Hernández? Está viendo esta entrevista y tuitea. ¡Linda, hermosa! Muy bien. Bueno, siempre me están apoyando en todas mis etapas y esto es fundamental para mí, es lo más importante porque es lo que sostiene mi carrera a fin y al cabo. La música o las comunicaciones en general, uno las guía, las enfoca hacia un público que desea verte y en este caso son ellos que me mantienen vigente y me mantienen aquí y por eso me entrevistas hoy y hago todo lo que hago. Sí, pues sobre la música, ¿dónde se te va a poder ver en mediano plazo, en corto plazo para la gente que está consultando también? ¿Dónde se puede presenciar uno de los conciertos? Bueno, pronto en el lanzamiento del disco que pretendo hacer el más grande, es una convocatoria mayor, estoy grabando también en este periodo mi nuevo videoclip de la canción, bueno, que he hecho varios, el último para que no se confunda es de la canción Baby, que es uno de los que tú mostraste. Sí, sí. Este es Paradise, el disco se llama Déjate llevar y ahora estoy grabando uno de los últimos videoclips de este disco, voy a hacer más por supuesto para los nuevos singles, pero este es uno de los más importantes. A ver si me pueden apoyar también con el tablet porque la gente que trabaja con Catalina hizo esta bella presentación, esta entrevista y acá hay algo que me llama la atención Cata, que primero Cata con K, eso es bastante... Mi nombre artístico. Exacto, sí, sí. Y lo otro aparece el Twitter, Kata P, guión bajo oficial, porque también se da mucha suplantación en internet, me gustaría que hablara un poco de tu cuenta de Twitter o tu presencia en las redes sociales, ahí aparece... Bueno, ese es un detalle súper importante, efectivamente mi Twitter es el que acabas de mencionar, me gustaría repetirlo una vez más para toda la gente que me quiere, que le gusta mi trabajo y que me sigue. ¿Qué es usted? Kata P, guión bajo oficial, ese es mi Twitter, con el mismo nombre me encuentran en Instagram, etcétera, etcétera, tengo mi nuevo canal de YouTube que ha sido creado recientemente para que también lo visiten. Ahí está apareciendo en la pantalla, ¿viste? Exacto, ahí me pueden encontrar... Porque se han dado algunas suplantaciones no solamente contigo sino que con varios artistas, gente que bueno me imagino que quiere tener la vida. Me pasa harto, me pasa harto, pero sabes que yo lo veo desde un punto de vista del cariño que te tienen, porque hasta ahora lo único que han hecho es entregarme cariño. Cuando yo he detectado o he visto situaciones así, que efectivamente hay mucho Facebook con mi nombre, mucho esto así, etcétera, cuando yo lo he detectado son personas que me envían puro amor, son personas que me envían puro cariño y al final uno lo termina agradeciendo. Pero también es importante identificar cuál es el tuyo oficial y aquí lo estamos presentando que es lo más rico de todo, así se van a poder comunicar y contactar conmigo directamente. Apareciendo también en la pantalla debajo del generador de caracteres. Catalina, la presencia de tu música en internet, algún lugar donde se pueda, algún website oficial, Spotify, ¿qué opinas también de compartir, tú lo decías, la música de manera prácticamente gratuita, que es la nueva forma que tienen los artistas de dar a conocer su trabajo y a la venta de discos prácticamente muy baja? Claro, yo creo que el foco ya no está direccionado a la venta del disco, a algo material en sí que tú puedas llevar a la venta. Yo creo que lo más importante para un artista hoy, un cantante en un escenario, es poder tener escenarios exactamente donde poder presentarse, tener las posibilidades de dar a conocer su música. Existen distintas plataformas en internet, en las redes sociales, para dar a conocer tu música fácilmente y que llegue a mucha gente. Ahora, es súper importante que como chilenos nos queramos mucho y nos apoyemos, y tratemos de ver y visitar mucho más los sitios nacionales. No digo que no visitemos los internacionales, porque siempre hay que estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo. Pero tenemos que ser más querendones con nosotros mismos, más nacionalistas y generar más visitas y compartirnos mucho más. Mira qué bueno este artista chileno que está sonando. Ve este video de esta nueva banda que salió, una banda emergente, nacional, en distintos estilos musicales, en todos los géneros musicales. Eso por un lado. Hay gustos para todo. Exacto. Eso por un lado, y lo otro también, más que la venta de discos, yendo a lo que estábamos conversando recién, es súper rico llenar en algún minuto, digamos, para mí mi sueño, en algún momento quiero llenar un estadio. Hay que pasarse todo el rollo, por supuesto. Pero por algo se parte, tú tienes una carrera en las diferentes rubros de la comunicación, lo has hecho, y ahora estás también presentando el que va a ser ya tu tercer disco, entonces, ¿por qué no? Y recorrer Chile, es rico recorrer tu país cantando. Nosotros acá, generalmente, en esta entrevista, los días domingos a esta hora tenemos gente que está dando que hablar en la escena musical, y usted no era la excepción, así que muy interesante tu planteamiento. Gracias muchísimo. Se ven que tiene hartas ganas, te deseamos toda la suerte. Esperemos que ese disco que está ahí en el horno... Está a punto de la ser, van a ser, van a ser. No avises también a través de tu cuenta oficial de Twitter, que es catapé y un bajo oficial, cuando ya esté listo, y podamos también difundir las canciones para... Sí, y avisar, el último videoclip de la canción que estoy grabando se llama Fiesta en la Ciudad. Ya está en mi canal de YouTube, para los que la quieran conocer y la quieran escuchar, y la estoy grabando. Por ejemplo, tengo algunas escenas en la ciudad de Madrid, en Madrid hice alguna toma, pero más que nada yo quiero llevar, no puedo revelar la sorpresa completa, pero casi todo va a ser grabado en Chile, algunas tomas en otras ciudades de países del mundo, algunas en Madrid, pero el foco para mí es mostrar nuestro... Y ahora que hablas de Madrid y todo, está bastante boga la discusión sobre el 20%, que deberían obligar a la radio a tocar música chilena, tu opinión como artista también de eso. Bueno, ya lo hemos logrado, ya tenemos el 20%. Claro, pero ¿está bien que se obligue o no? Más allá de lo que se haya votado en el Parlamento. Eso es súper importante. Por un lado, qué rico que lo tenemos, porque va a generar un cambio muy importante para nosotros, para todos los artistas y para la música nacional. Eso se valora muchísimo, nunca hay que dejar de decirlo. Pero qué triste y qué lamentable que tengamos que tener una ley que nos obligue a oír música nacional, cuando debería ser algo rico, gratificante, voluntario, que quieras hacerlo, que las radios lo quieran hacer, que seamos más patriotas, que seamos más nacionalistas, y que disfrutemos... Nosotros tenemos tremendos productos en todos los géneros musicales. Estamos viendo hoy a algunos de los artistas reconocidos también que han empezado a sonar. Ahí tienes una tremenda voz. Y sobre todo porque hay muchas canciones de oreja, o sea, si uno no las escucha, no las conoce, y de repente la escucha, me gusta, y ahí empieza a conocer al arte. Y así le das más larga vida a bandas increíbles que de repente han dejado de sonar porque se les cierran las puertas en su propio país. Entonces, da pena. Está bien. Catalina, muchas gracias por este tiempo. Sabemos que es tarde, estamos en directo, así que te dejamos descansar también. No, todos tenemos que descansar y prepararnos, por supuesto, para el Partido Chile. Sí, se viene grande. Se viene grande. Bueno, vamos como bien. Sí, hasta ahora ahí con Rogelio. Con Rogelio que nos ha dado la suerte. Cata, muchas gracias. Suerte y quedas comprometida para que nos avises cuando esté el disco absolutamente listo para nosotros también darlo a conocer. Por supuesto, paso por acá, les voy a contar todo, te voy a dejar un regalo, de regalo el disco para que lo escuches y lo disfrutes también. No sé si es tu estilo musical, es tu estilo musical. Yo escucho de todo en mi auto. Perfecto, entonces lo ponen a todo volumen. Pero siempre música. Se lo al viento, ¿no? Tienes auto... Algo se hace. Viste, a todo volumen. Ya pues, muchas gracias. Genial, gracias a ti.